Música ¿Qué frío hace? Ya es casi de noche, no sé dónde obtenga ¿Se ha dormido? ¿Seguro? 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 ¿Seguro que le vamos a ir? ¿Seguro? ¿Seguro que le vamos a ir? ¿Seguro? ¿Seguro que le vamos a ir? ¿Para tocar? Tú cállate, nadie te ha dado pena en ese entierro Él es verdad, jojo es bueno, yo lo sé, con qué horror no es nudo es, anda bien a ver más como a veces Ni cuantos pasiones en que hemos tenido que hacer la función nosotros solitos Mientras él se viaja en la taberna, soñando en su fantasía suya, que no hay quien las entienda Mujer, a lo peor es si las cosas no han ido bien y tiene miedo de venir a contarnos si todo se ha perdido A lo mejor no, a lo mejor es por lo contrario Esta noche soñé yo, que estaba lejos, muy lejos, en un extraño lugar Donde en vez de los reflejos se movían y cantaban, seres vivos como yo Y temían, cuando hablaban, una voz como la mía Y si yo les preguntaba, ellos sí me contestaban En el pecho y corazón me salgaba de la aleluya Hay reflejos, mis reflejos, compañeros de mi estar Si cual haces en mi sueño, vosotros hubieseis voces que yo pudiera escuchar Oye, mi amigo, ¿quién será? ¡Ah! ¡Es mi espejo! ¿Quién sí va? Buenos días, cabrón Muy le miras a la mía Ya lo sabes, no me mires Si me miras que no es cierto, tu perdición mirarás ¿Es que hay? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿A dónde iba a él? Vale, 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 cae otro Y anda que no se aflita Por bonito sé que está, no valdría nada más ¿Qué cantidad estás pensando? Sé que eres, aunque amado Y yo sé quién eres tú Y no eres caro, paín, más que lo que son los seres Rosas, árboles, ofendes, que se reflejan en ti No me importa tu presencia, ni tus brillos, ni reflejos Quien solició los preces, ni mi desprecio merece Pues si tampoco te importo, y ve a ver tu red No crees de ser reales con tu riesgo, paín Si no me sirves de capo de otra forma, no lo pudes Mis vecinos serías Y ella tiene un plan Y ella tiene un plan Y el fin que Pedroán resolvió casarse Y el fin que Pedroán resolvió casarse Bien, dentro de veros, tenéis deseadetes Mas quiero deciros, aunque lo sabéis Que yo, por mi gusto, hubiera esperado Mas el buen ministro me ha insistido Dejale la música más tiempo hasta que corte Viene mi esperanza al día, pensando que por la noche Vendrá quien mi alma guarda Y así su pena, el máscara ¿Y por qué esperar, muchacha? Si son tus esperas ganas, o el viva ya que le viste O, si no quieres hacerlo, conformate con su imagen Que teniendo su reflejo Puede ser el que tiene que yo te preciera ¿Ya lo ves? ¿Ya creen? Estuve mal, desde luego Tu presencia me perturba No has esmerado, amor mío Lo cierto es que juegas bien Moviste las hiendas todas con su granza de él Y en la vez que desplegaste Fui mi rey y pronto a caer Y con él caíste todo Ganaste pues la partida Me ganaste también también Por mí dime, estás loco Me quitaste ya el papel Ya, 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 ya Estrellaré en mis teatros distintos ¡Rómpe! ¡Dígene! ¡Rómpe! 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 ¡Rómpe!